¿Qué onda, plebes? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Familia? Aquí yo y mi chaparrita veníamos del casino. Fuimos a divertirnos un rato. Y pues, ya vamos para la casa. Derrotados, perdidos. Pero nos divertimos al 100. Hoy este día que fue un día para nosotros, un día libre. Miren aquí el cerro que va para arriba. Ahorita vamos a subir para ese cerro. Vamos a subir en... Cinco minutos vamos a darle la vuelta a la sierra esa. Brincando la sierra esa, bajamos el cerro. Y así mismo vamos a la casa, ¿verdad? Es el valle muy bonito. Es un valle muy bonito por aquí por estos rumbos. Es el valle por acá de New Bern. Y pues, pues sí. Una tarde espectacular. Porque la mayoría de veces está lloviendo. Pero todavía estamos... Ya estamos en otoño, pero pues el clima está a nuestro favor, ¿verdad? Todavía no cambia. Y pues, como les digo. Ahí vamos poco a poco. Poco a poco. Porque pues... Fue un día... Un día divertido para nosotros. Nos divertimos. Así es que mi gente, cuídense mucho, ¿verdad? Como siempre les digo, échenle ganas. Y digan no a las drogas. No menciono aquí otra cerveza y de vez en cuando. Nada más. Y saludos también a los primos, a las primas también, claro que sí. Aquí de parte de mi chaparrita hermosa y... Y aquí su servidor, Rosendo Pérez, el DJ38 especial. Vamos a subir la loma ahorita. En estos momentos ya estamos por subir la loma. Es una loma elevación a mil... A mil ochocientos pies de altura. Pero trae un carrito muy... Muy cómodo. Y liviano, ligero. Es un Toyota Yaris 2010. Está prácticamente capacitado para subir un cerro en putiza, ¿verdad? Recio. Aunque vaya uno a poca velocidad, el carro avanza. Pero ahí vamos poco a poco subiendo. Miren, ¿ves? Van puro para arriba ahorita. Vamos subiendo para arriba, para arriba. Y voy a seguir grabando este video hasta que lleguemos a la mera punta. Y pueda mostrarles lo que es el valle. Al lado trasero, ¿verdad? De la loma. Al lado del este. Ahorita vamos subiendo poco a poco. Miren, vamos a una elevación. Vamos recio. Pero vamos puro subiendo para arriba. Me gusta la zona aquí, la zona de forestal. Muy bonito. Pura naturaleza. La madre naturaleza enriqueció estas áreas por aquí. Y pues es un gran día, ¿verdad? Venía paseando para acá. Para respirar aire fresco. Aire puro por acá en las alturas del valle de Newberg. Y ahorita pues ahí vamos.